En el marco de la vigencia del acuerdo de precios, se ven los hipermercados de la ciudad los banners con las promociones y ofertas de cada lugar, pero también el banner con el logo y color específicos del programa de congelamiento de precios. Sin embargo, pasan los días y permanecen las diversidades de opiniones en los consumidores platenses. ...de oferta, porque no te da el cuero, no te da el bolsillo para los demás, hay una inflación impresionante. Están los carteles que hablan de los productos congelados, ¿se ven los carteles en las góndolas? No, que se los guarden. Bueno, yo solo compro las ofertas. Todos los fines de semana vengo y compro la oferta. ¿Se ven el cartel de los productos congelados en los precios? ¿El símbolo? No me he fijado. No me he fijado. ¿Está al tanto de que está rigiendo un congelamiento de precios para 500 productos? Sí, eso lo vi por la tele, pero no me fijé, porque solo compro eso, lo que más o menos preciso y que está en oferta. No hay nada. Yo recién estoy buscando hierba y no hay, y estoy buscando el azúcar, tampoco hay. ¿Los productos que están con el precio congelado, tienen algún tipo de identificación? ¿Se respeta el símbolo del congelamiento de precios? Sí, en algunos sí, en algunos no. Y acá no se ven que aumentaron, algunos bajaron, no había azúcar, el precio que dice el gobierno no había, había de 7 pesos. Ahora, ¿cómo hace uno cuando llega al supermercado? Porque afuera están avisando que está rigiendo el congelamiento de precios. En las góndolas, ¿se ve el símbolo del congelamiento de los productos que integran el acuerdo? Sí, se ve el símbolo, pero viste, por ejemplo, la yerba, el congelamiento es superior al que venden acá la yerba. Es superior, así que por ahí te perjudica en otro comercio, porque vos buscas ahorrar y acá está mucho más barato, 17 pesos y el congelamiento es 21. Mirá, en algunos productos sí, pero son en cuanto a marcas. ¿Recordás alguno? Y la leche más o menos, sí, que está a 6,55 o una cosa así, pero es en una marca determinada. Por ahí, no sé, si querés otras marcas puede haber diferencia. Ahora, cuando uno llega al supermercado, están los carteles de las ofertas y los carteles que dan cuenta de algunos de los productos que están en el programa del congelamiento de precios. Cuando uno llega a las góndolas, ¿ve el símbolo de los productos que tienen el precio congelado? Eso no. O sea, uno tiene que saber más o menos en el Excel que ellos mandan y a partir de ahí, bueno, ver un poco el tema de los precios. Gracias.